y muy buenas a todos bienvenidos al canal de Romador Rosa bienvenidos al canal de Marvel en el día que os quería enseñar una cosa algo distinta me vais a tener que perdonar que no es el formato de siempre básicamente eso es un gato quería enseñaros un ranking de los juegos de mesa que yo tengo relacionados con el universo Marvel me vais a perdonar, es mi primer video que hago de esta forma así que espero que lo valoreis de cierta manera y en el digamos el peor de los juegos que tengo de mesa de Marvel es este Marvel Villainous que sinceramente pues no me termina de convencer hay varios juegos de Villainous o como leche se diga y este quizás pues se me antoja un pelín, a ver si puedo separar un poquito la cámara no me deja vale, se me antoja un pelín sosete vale un pelín que perde la gracia de los que son juegos de Villainous este juego es de 2 a 4 jugadores a partir de 12 años 20 minutos por jugador entre comillas y bueno pues este es el primero que bueno ya os digo sinceramente no es ni de lejos uno de los juegos que diría yo bueno pues os lo recomiendo o si que os recomiendo por ejemplo el Villainous de Disney otro de los juegos que tengo es este Marvel Unitas perdonad los reflejos lo tenemos en la versión de X-Men el Spider-Verse y el normal yo tengo este y el normal vale y fijaros este si que por ejemplo me gusta bastante más vale tiene miniaturas donde podemos ser héroes villanos o estos que son entre héroes y villanos es un juego medio de cartas medio de estrategia un poquito que tal de 1 a 5 jugadores el otro es un juego digamos competitivo y este es un juego cooperativo vale el juego está muy bien las minis son estilo a ver si lo puedo acercar un poquito son estilo chivis vale y están muy muy pero que muy guapas ya os digo tienen varias expansiones bueno el Villainous tiene la expansión de Loki que no la tengo pero bueno de este si que tengo la expansión de Deadpool y ya os digo este es un juego muy recomendado tanto para solitario como para jugar con con coleguillas en plan cooperativo repito vale la mayoría de los juegos que tengo son cooperativos bueno el Villainous que no es cooperativo el siguiente juego del que vamos a hablar por cierto eso que se asoma por ahí es otro gato no es el mismo de antes vale pero es que es negro es que tengo tres gatos negros vale el siguiente que voy a decir es este Marvel es Marvel Champions juegazo altísimamente recomendado vale uy por cierto tengo aquí está marcado no sé por qué bueno tengo ahí una marca el juego de uno a cuatro jugadores muy o sea verdaderamente este no me vais a creer que es un juego muy representativo de los superhéroes siendo única y exclusivamente de cartas este un juego LCG es decir que no hay que comprar sobres directamente compras el mazo o compras las expansiones o compras los villanos aparte y están verdaderamente brutales el arte de las cartas como vimos a ver si lo puedo acercar un poquito el arte de las cartas es muy bueno y verdaderamente es un juego que sí que le daría una oportunidad incluso antes que poner que Marvel United se la daría a este Marvel Champions donde verdaderamente es que no sé cuántas veces habría si alguien ha contado las veces que he dicho verdaderamente que me lo pongan en comentarios la sensación que tienes de ser el héroe creo que es indescriptible en este juego o sea como eres por ejemplo Iron Man y tienes que montar la armadura o como eres Thor y vas con esa potencia o Capitán América y vas siendo personajes o el traje de Black Panther y todo eso lo vamos desarrollando durante la partida ¿vale? juegazo 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 solo superable para mí para mi gusto ¿vale? algunos no estarán de acuerdo otros a lo mejor sí algunos ni siquiera sabíais que había juegos de mesa por este Marvel Zombies que me va a costar un huevo y la yema del otro enseñaroslo y ahí tenemos al tercer gato ¿vale? ya habéis visto los tres gatos este Marvel Zombies que es verdaderamente espectacular ¿vale? de este hay aparte de expansiones hay tres versiones está este donde nosotros somos zombies y tenemos que ir defendiéndonos de los héroes de S.H.I.E.L.D. que nos viene a atacar inspirado en la serie de cómics homónima y es un juego brutal en mesa queda impresionante ¿vale? porque como veis lo hay en esta versión en la versión donde nosotros somos héroes y tenemos que derrotar a los zombies y tenemos la versión más barata porque el juego en sí tiene una versión más barata donde en vez de que los los enemigos de S.H.I.E.L.D. sean así pues son fichitas de cartón pero personalmente me gustan más con las miniaturas ¿vale? el juego es brutal las partidas aquí este es lo mismo es cooperativo ¿vale? de uno a seis jugadores pero pone partidas de una hora yo he llegado a estar partidas de tres horas juego que es lo mismo en solitario o con un grupo de amigos que os juntéis y digáis oye vamos a jugar todos los días una vez a la semana para acabarnos la campaña porque esto esto tiene campaña ¿vale? el Marvel Champions tiene campaña pero la campaña va aparte en cambio esto tiene pues campaña propia lo que por cierto tengo puesta mal la caja y es verdaderamente un juegazo ya os digo personalmente es de lo que más me gusta tengo alguna que otra expansión y pues oye si queréis que ver alguna partida que lo intente empiece a mejorar un poquito lo que es la calidad de imagen y tal grabaré alguna partida del juego que pidáis o sea por ejemplo a lo mejor una campaña jugar la campaña de esto que son diez misiones en este modo y otras diez en el modo o sea perdón diez misiones más las cinco de la otra expansión en modo zombie diez misiones más las cinco de la otra expansión en modo héroe más las expansiones que hay aparte porque a ver hay más expansiones la verdad es que han sacado un montón de contenido de este Marvel Zombies a mí la temática Marvel Zombies me gusta tengo el Omnibus me parece que se llama en cómics y simplemente quería lanzaros eso la idea de enseñaros varias colecciones pues por ejemplo juegos de mesa figuras cómics simplemente es una idea y si queréis ver alguna partida de algún juego de estos ponedme en los comentarios y yo intentaré grabar alguna partida de la manera que yo pueda ya os digo este Marvel Zombies me parece brutal si por ejemplo a ver sé que no me seguís por juegos de mesa no me seguís por videojuegos pero quiero avanzar un poquito en lo que viene siendo el canal quiero avanzar un poquito en lo que viene siendo Marvel que es una cosa que me apasiona y ya os digo pues por ejemplo enseñaros figuritas enseñaros cómics hablaros de cómics películas tengo películas tanto en formato físico como vistas en la plataforma digital y es algo que verdaderamente a mi me gusta me gustaría que le digas una oportunidad a este tipo de vídeos y que ofrecieras ideas en plan pues si Romeo queremos que vea jugar una partida como es esto para ver si me lo compro o no ya os digo hay una versión reducida barata con en vez de figuritas son como se llaman standees bueno una cartulina con una peana a mi me gustaba el de la ese no lo tengo en cambio tengo los dos el de siendo zombies y el de siendo superhéroes que están muy guapos lo mismo que en marvel champions si queréis que veamos alguna partida uy que desvió la cámara de estos de aquí porque de este sacaron un modo solitario no oficial de este si que tiene modo solitario y este no este tiene modo solitario y este está muy guapo este os digo que está muy guapo si que a lo mejor voy a coger algo más de contenido de este y si queréis pues podemos hacer un boxing y podemos comentar y estos son que yo sepa que no me falta ninguno bueno de este os digo que tengo los dos este y el de la versión normal y la expansión de Deadpool y nada más espero que de verdad le deis una oportunidad que os guste este tipo de vídeos que cambiemos un poquito la temática que cambiemos un poquito nuestra zona de confort para que nos vayamos a una zona pues eso cosas un poquito para mi más arriesgadas en el sentido de es algo donde no estoy comentando en mi propio estilo sino que es un poco más personal más no sé más no es como decirlo pero bueno aquí tenéis mis jueguitos Marvel guapísimos guapetones me encantan la verdad es que últimamente he descubierto que los juegos de mesa ya no son lo que eran y que verdaderamente habría que darles alguna oportunidad a lo mejor pues empezaría por alguno baratillo como el Marvel United si tenéis amigos ya os vuelvo a decir Marvel Marvel Villanius no me gustó nada si queréis probar o sea si queréis que os enseñe una partida en solitarios la enseñaría del Disney y el otro pues es lo mismo pero la gracia que tiene el Villanius es que le haces putadas a la persona con la que estás jugando y en este Villanius cuando vas a hacer una putada te la haces más a ti mismo que al enemigo así que es un poquito por eso está en este puesto si hubiera sido el otro el otro el otro Villanius pues tendría la duda entre estos dos a ver es que este es muy bonito en mesa bueno estos dos son muy bonitos en mesa en plan quedan muy espectaculares tienen un desplique brutal este a lo mejor tiene un desplique un poquito más sencillo para que en plan partidas más casuales este es que es que os digo es que es un espectáculo es pura estrategia y es puro disfrute comentarme cuál es vosotros si habéis probado alguno cuál es el que más os gusta cuál os gustaría ver partida en el canal y espero que os haya gustado si es así no doyais en darle dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur berur berr ¡Gracias!